El sábado pasado contemplamos NXT TakeOver World Games y entre las tantas sorpresas y buenos momentos que hubo en el evento en mi opinión el más sorprendente fue ver a 100 almas coronarse campeón de NXT por primera vez al derrotar a Drew McIntyre. Lo sorpresivo de esto sería el ser que Drew McIntyre era ya un talento establecido en la empresa entre comillas después de su despido y su retorno actualmente un hombre bastante grande en las indies al igual que 100 almas, sin embargo 100 almas en NXT no había sido utilizado correctamente hasta apenas mientras que Drew McIntyre volvió con el mismo personaje que tenía en TNA con un empuje bastante grande inmediatamente derrotando a Bobby Roode por el título entonces la victoria de 100 almas fue bastante sorpresiva pues demostró algo en WWE, una debilidad bastante grande que tiene WWE en el main roster en Raw y en SmackDown y es que el sábado Triple H junto con NXT hicieron lo correcto lo que debe hacerse en una promoción de wrestling y es que Andrade 100 almas llevaba ya varias semanas, varios meses con un apoyo bastante grande de parte del público un personaje carismático que atraía reacciones del público con una manager que hacía su trabajo y que el público realmente semana tras semana, miércoles tras miércoles quería ver a 100 almas esto finalmente se recompensó el sábado cuando ganó el título de NXT ahora, como dijimos, esto demuestra un problema bastante grande en el main roster y es que desde WrestleMania 33 solamente ha habido un campeón universal y ese es Brock Lesnar es cierto, Brock Lesnar atrae billetes no hay duda de eso evento donde Lesnar se presenta, evento que es vendido en su totalidad pero esto ha impedido que estrellas en crecimiento porque no son jóvenes, no son estrellas recién salidas pero que en WWE sí como lo serían Samoa Joe AJ Styles Finn Balor Seth Rollins Dean Ambrose incluso Roman Reigns no han logrado llegar a su potencial en el 98 al 2001 en Raw el título cambiaba de manos constantemente cada mes, cada dos semanas cambiaba el título de manos entre Triple H, Stone Cold, The Rock, Mankind y aunque muchos se quejan actualmente de esos cambios de título de Papa Caliente la verdad es que sin esos cambios de título la gente no habría podido conocer el total potencial de Triple H, de The Rock, de Stone Cold y la actitud y el principio de la ruthless aggression no habría sido lo que es hoy en día hoy WWE necesita eso necesita que las estrellas que están siendo aplaudidas o agucheadas por el público tengan más poder dentro del show y eso se logra con el título mundial sobre todo en esas estrellas de Main Event no es posible que Brock Lesnar se presente cada tres meses para dar una lucha se enfrenta a ese talento que el público está queriendo ver con el título a más no poder como Braun Strowman como Samoa Joe le dicen una batalla impresionante a Lesnar y Lesnar con un simple F5 termina la lucha no sé cuál es la idea de Vince McMahon aún de no querer impulsar como digo no es talento joven porque son estrellas establecidas pero sí son estrellas realmente nuevas frescas en WWE el último campeón joven el último campeón nuevo se puede decir creo que fue en el lado de Raw Kevin Owens hace ya más de un año con un reinado que la verdad fue mediocre que lo único interesante lo único bueno de su reinado fue ese feudo con Chris Jericho que terminó en World of Mania pero con el título de Estados Unidos ya no con el título universal mientras que es cierto en el de SmackDown fue Jinder Mahal y me parece que SmackDown está haciendo lo correcto con el roster está utilizando muy bien a Jinder Mahal está utilizando muy bien a AJ Styles a Baron Corbin actualmente a Kevin Owens mientras que Raw sigue estancado en esa idea de utilizar solamente a Brock Lesnar es cierto Lesnar es tal vez en toda la historia la superestrella más creíble que más te puede decir que si en verdad es un monstruo indestructible pero previo a su a su transformación de Super Brock Lesnar al terminar con la racha sus luchas eran buenas su lucha contra CM Punk fue fantástica su lucha contra John Cena y no requeriría de un título para demostrar que es inestructible y mientras tanto el tiempo está pasando y superestrellas como Finn Balor o Braun Strowman se están quedando atrás ya no son jóvenes tienen más de 35 años 34 a mi parecer Braun Strowman están a punto de perder su momento y WWE está desperdiciándolo al igual que los tres miembros de The Shield Seth Rollins Dean Ambrose y Roman Reigns no han vuelto a ganar un título mundial desde Money in the Bank 2016 ya va a ser para eso dos años en junio son dos años de que no han vuelto a ganar un título mundial y WWE está desperdiciando esos potenciales ese talento y va a suceder lo que está pasando con Nebol que terminó o al menos hasta lo que se sabe yéndose porque no permiten que las estrellas crezcan más den todo su potencial y se está desperdiciando este talento Finn Balor ha hecho un poco de humor en su Twitter respecto a que no está siendo muy querido por Vince McMahon sin embargo Finn Balor desde que perdió el título universal por su lesión en agosto del 2016 no ha vuelto a tener ni un solo momento importante ni un feudo importante nada que lo vuelva a levantar de ese estatus que le estaban creando de ese mega push que le estaban dando hace tan solo un año y medio y al volver ahorita pierde constantemente no digo que esté mal un luchador debe perder también pero no ha logrado llegar nuevamente ni siquiera cerca a lo que fue en NXT o previo a SummerSlam 2016 WWE tiene que darse cuenta que eso que se está haciendo fue lo que mató a WCW el hecho de no querer utilizar a sus estrellas jóvenes o estrellas que están apenas a punto de llegar a los 35 años y es chistoso que incluso uno ve en la network el programa de la guerra de los lunes por la noche y habla de eso de como WCW no quiso utilizar a Chris Jericho a Dilma Lenko a Chris Benoit a Eric Guerrero y ellos tuvieron que brincar barcos e irse a WWE y solo unos meses después WCW estaba en bancarrota es cierto que actualmente no tiene una competencia bastante grande WWE a excepción quizás de New Japan Pro Wrestling pero si no hace algo al respecto todas esas estrellas jóvenes van a ser desperdiciadas van a acabar brincando otras empresas a TNA a Ring of Honor a New Japan y la gente se está yendo las arenas cada vez están más vacías es cierto ha habido problemas como en Texas el tornado y todo eso pero la gente cada vez pierde el interés en el producto y es porque no hay buenas historias es porque no se utilizan las estrellas que la gente aclama la prueba la prueba más grande es Daniel Bryan y lo que se logró con el movimiento del sí en el 2013-14 Dolly Dolly no es verdad un evento un main event que no realmente la mayoría no quería ver nadie quería ver a Batista contra Randy Orton un Batista que ya no estaba en su momento y un Randy Orton que estábamos hartos de verlo a cada rato la gente quería ver a Daniel Bryan y fue tanta la presión que acabamos viéndolo actualmente lo mismo la gente aclama por Braun Strowman por Samoa Joe por Finn Valor y no nos los da la empresa nos da a Brock Lesnar a Brock Lesnar y a Brock Lesnar si Dolly Dolly no hace algo rápidamente la gente se va a acabar yendo ¿ustedes qué opinan? ¿está bien que Dolly Dolly aún haga esto?